Esto habría que echarle algún nudo o algo, eh. Dos por un lado y dos por otro. Vamos. A ver. Eh. Enganchad la rueda alguno. ¡Vaya, vaya, vaya! Hola, muy buenas. Hoy es viernes y es el día previo a la Yamaha Motor Shop Desert Challenge. Y fijaros qué moto acaba de llegar, una Husbarna 901 Norden, la primera que vea un directo. Decidme qué preferís, una moto nueva o una veterana. Que por cierto es una Kawa KLR650, muy parecida a la de Miguel. Nueva o veterana. Bueno, pues seguimos mirando motos y fijaros esta de aquí, una AJP, una moto portuguesa. Y al fondo que vemos la estructura de lo que mañana será el arco de salida. Menos mal que este año han puesto dos rampas, que el año pasado se cayó una moto subiendo. La gente quiere saber cómo está Jorge, tío. Para quitar del hierro, ¿no? Ya me faltaban tornillos y encima me han quitado unos cuantos, así que... Pero muy bien. Barrados. Compraros protecciones, tío. Y fijaros qué moto está entrando al pabellón. ¿Os suena? Esa es la tuya, Miguel. Esa es la tuya. Esa es no, pero eso no es deportable. Como vieron. Bueno, pues ya estamos dentro del pabellón de deportes de Cajal, que hoy viene de lo que se trata de recoger los dorsales. ¿Os suena esta moto verde, verdad? Pues no, no es la de Miguel, es la de otro compañero. Je. Y entre los participantes de esta edición había unos cuantos dacarianos. Fijaros, ¿Os suena esta cara? Pues sí, es Javi Vega. La verdad es que no lo conozco en persona, pero seguro que es un gran tío. Igual que su pareja, Sarita García. Aunque a nosotros que nos atrajo de verdad fue este tío. ¡Qué gran tío! ¡Pol Tarrés, señores! ¿No sabéis quién es? Pues os dejo estas imágenes. Pues ya veis, es un auténtico equilibrista de la moto. Y no es solo grande por lo alto que es. La verdad es que solamente necesitas 5 minutos para hablar con él, para darte cuenta que es muy buena persona. Y ahora, momentazo, ver a los dos grandes del Ateneré juntos. Aquí está. Y mientras hacíamos la cola para recoger los dorsales, arriba en el estrado subían los lacarianos. Además de Javi Vega y Pol Tarrés, también estaban Yayo Carbonell y José María García, el culebra. Pero la verdadera estrella no estaba en el escenario, sino un poco más abajo. ¡Jeje! Bueno, eres Jorge. Lo hemos visto en los vídeos por su siglo XX. ¡Eeeeh! Es un pilotaco, ¿eh? Este tío es un pilotaco. Lo que pasa es que tuvo ahí mala suerte. Es lo más fácil. Es que se te volcó la moto y tuviste la mala pata, ¿eh? Nunca mejor dicho. Mejor dicho. ¿Cuál es la lesión que tienes, tío? No tuvieras de tibia. ¡Wow! Bueno, es... Ya no, ya está casi... Ya está casi en la rehabilitación, ¿no? Ya vamos a ver de nuevo cómo es así, 90. Sin duda. Y mira qué espíritu. Eso es el espíritu. Yamaha, Tesser, Photoshop salen. Yo ya le he dado la vuelta a todo. Bueno, pues ya sí que estamos a punto de recoger el dorsal y la baliza. Pero antes firmamos un papelito donde exhibimos responsabilidad a la organización. Vale, eso negro dentro del marco naranja son las balizas. Bueno, pues yo ya estoy en casa, listo para pegar mi dorsal. Ahí estamos, perfecto. Y también vamos a poner la baliza, ¿con qué? Pues con dos bridas. Aquí la tenemos ya colocada en el manillar y el momento de encenderla será mañana cuando empiece la ruta. Y que no se me olvide colocar la nueva pegatina que me acaba de dar Jaime, de cabra sobre ruedas. Ole. ¿Reconocéis esta moto? No, ¿verdad? Es la nueva T700 de Miguel, que como viene de Guadix, pues ha tenido que madrugar mucho y es de noche. Los que somos de Granada no hemos tenido que madrugar tanto. Y este soy yo llegando al pabellón de Cajar de donde sale la ruta. Son las siete y media de la mañana y la gente que participa con Roadbook está recibiendo un briefing. Bueno, aquí aparco la moto junto a los colegas y hacemos recuento a ver si estamos todos. Miguel se ha llegado. En esta ruta vamos juntos ocho motos y las ocho motos vamos conectadas por el intercom. Por eso lo que estamos haciendo justo ahora mismo es crear el grupo. Y ya empiezan a salir las primeras motos, que son las que participan con Roadbook. Los que vamos con GPS salimos más tarde. Justo antes de salir es el momento de encender la baliza. Vale, ya está encendida la baliza. Pero es que Galindo es 300 y pico. Bueno, como en esta ruta no hay tiempo, sino que es una actividad recreativa, al final decidimos salir nosotros por nuestra cuenta. Y no solamente nos saltamos el arco de salida, sino que también nos saltamos los primeros 20 kilómetros de ruta que los hicimos por carretera. ¿Por qué? Porque supuestamente iba a haber mucho barro. Saltándonos el barro, eh. Parece mentira. Pero no ganamos tanto tiempo como nos creíamos. Porque fijaros, ya hay motos por aquí. ¡Vamos! Bueno chavales, empieza el off-road. Parece que el barro sí que nos lo saltamos, pero los charcos no. Por cierto que esta zona del principio con encinas y campos de cereal era muy muy bonita. ¡Qué zona más bonita! Y llegamos a una recta interminable salpicada de charcos. ¡Hostia! Ese es muy profundo. Este lo vamos a pasar por aquí, por la izquierda. Aunque no se debe... Por menos más que hemos pasado reatiente pronto, porque esto se va a quedar hecho un barrizal. No, ya un barrizal. Tened cuidado que el césped... El césped este tiene que escurrir tela, eh. No, tened cuidado. Joder. Esto es largo, tío. Nada de leche. Joder. Pero a pesar de todos estos charcos y de estar ya en off-road, Alejandro dijo de parar porque tenía mucho frío en las manos. Y es que claro, llevaba puestos unos guantes de primavera, que eso no abriga nada. ¿Y cómo vas? ¿Tienes frío? Bien. Tú vas bien, ¿no? ¿Llevas guantes de primavera o algo o qué? Coño, es que esos son no muy... Esos son muy finitos, tío. Para la mañana que hace, si es que hace de 3 grados. Bueno, al final la cosa se solucionó porque otro compañero le dejó otro guante de invierno que se pudo poner por encima de los suyos de primavera. Así que continuamos. Y primer safety car del día, que hace que nos reagrupemos. Hay que levantarlo como sea. A ver, bueno. ¡Buena! ¿Pasamos? Venga, ha tirado. Hay una ruta. Lo mismo luego encontraré más motos. Venga, gracias hasta ahora. ¡Eh! ¡Cafelillo! La T7 de Miguel. Un 1973. Ya veis que las motos, vamos, solamente salpicadas, poco barro. Y en este tramo no tenía muy claro si debíamos de ir por la rambla o por el camino porque estaban totalmente pegados. Al final nos metimos un rato en la rambla. Eso es para despistar a los otros, ¿no? Los que vienen detrás. Derecha, por aquí derecha. ¡Uy! ¡Uy! Aquí sí que vamos a entrar en calor en un rato, eh. ¡Uy! Y llegamos a una zona que nos conocemos bien y que para mí fue una de las zonas más bonitas de toda la ruta. Ahora veréis. Espectacular, eh. Esta zona es chulísima. Ahora, ahora empieza la zona más chula. Ahora empieza... ¡Eh! ¡Ostras! ¡Menuda torta! Espera, espera. Antonio se ha caído, Antonio se ha caído. Ahora empieza... ¡Eh! Ahora empieza... ¡Eh! Y ahora vamos a ver la caída en primera persona. ¡Chulito! ¡Guau! Ahora empieza la zona. ¡Eh! Espera, espera. Antonio se ha caído, Antonio se ha caído. Por mirar... Por mirar donde no le veía. ¿Antonio, ¿bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Me he quedado sin retroceso. ¡Coño, pues! ¡Has dado un buen cebollazo, eh, tío! ¡No, pero no! ¡Y tres! ¿Quieres a la marcha de un día? El pito va. ¡Y mi pie también! ¡Mi pie! Espera. ¡Que no hay pie al pie! ¡Ah! ¡Que no hay pie al pie! ¡No hay pie al pie! Espera, espera, espera. Déjame. ¡Quítale el embrague! ¡El embrague! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Levanto, levanto rueda! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! En este momento de ver en general nos pasa Paul Tarrés, ahí lo estáis viendo, y un poquito después nos pasa Javi Vega. ¡Ahí está! Lástima que nos hayan adelantado en estas condiciones, pero bueno, que se la va a hacer. ¡Tira, Miguel! ¿Por qué? Por suerte a Antonio no le ha pasado nada y podemos continuar. ¡Pues ha sido, ha sido el momento que te iba grabando y he tenido que mirar donde no debía y se me ha ido la moto para allá y al final me he ido fuera. ¡Que he cortado las dos orejas! Pues sí, cargarse los dos retrovisores de una tacada es récord absoluto. Y es que es lo que tieneis grabando, que uno se despista. Y la T700 de Miguel que no sale tan rápido en cuesta como la Cagua. Y es que son 60 kilos más y eso en cuesta se nota. ¡Cuidado aquí que hay un escaloncillo! Hay que darle gas en esta subida. Esta subida con gas, ¿eh? No, esto no es difícil. Es como una bajada o una rambla. Hay que cruzar la rambla y para arriba. ¡Vale, vale! ¡Venga, aquí en primera! En primera y para arriba. ¡AJP, coño! ¡Esta es de Motohansia, coño! ¡Esta es de Motohansia! Con esto estuvimos hablando ayer un buen rato. Hemos apañado, coño. Bueno, pues se acabó esa zona digamos que más técnica. Ahora entramos en una zona de pistas fáciles. Aunque el paisaje sigue siendo igual de bonito. De hecho, este bosque de pinos es un bosque natural, no es de repoblación. Y poco a poco, teniendo en cuenta que nosotros vamos a un ritmo tranquilo, nos van adelantando otros participantes. Sabemos que tenemos margen, tío. ¡Qué bonito, tío! ¡A verás la curva! ¡Hostia las bicis! ¡Hostia las bicis! ¡Hostia las bicis! ¡Hostia las bicis, macho! ¡Joder! Pues no se ha cambiado la bici de milagro, eh. ¡Hostia, este tiene una máquina, eh! Yo no sé qué es, pero es una máquina, eh. Pues sí, era Yayo Carbonell. Y primera venía mecánica del día. Vamos a ver. ¡Hostias! Llevamos un rato notando algo raro en el freno delantero. Yo creo que a Roberto se le va un poco la pinza, ¿verdad? El tornillado. Para abrir la pinza. Que notaba, tocaba el freno delantero y notaba como una vibración. Y ya me da cuenta porque el cuento kilómetros se ha apagado. Has perdido solo un tornillo los dos, ¿no? Uno solo, sí. De las vibraciones se suelen afujar. Eso no, pero eso no. Fija tornillos de ese, ¿verdad? No le eches. Y una brida aquí para que no se vaya la pinza para atrás. Vale, tío. Pues ya estáis viendo. Con bridas, como siempre, se arregla casi todo. Ya está, ya está hecha la ñapa. ¿Cómo dices? La ñapa, claro. La ñapa. Y mientras tanto siguen pasando motos. Yo creo que hemos hecho bien en salir pronto. Somos muchos y siempre hay percances. Venga, continuamos. Apágalo y enciéndelo. Apágalo y enciéndelo. Y los intercomunicadores que usamos son los Cardo Pack Talk Bowl. Tú no oyes. Apágalo y enciéndelo. Ah, que lo tiene apagado. Y que conste que Cardo no nos patrocina. Pero es que es una pregunta que me preguntáis mucho. Y aunque llevamos un rato descendiendo en altura, ahora vamos a ir todavía más rápido en este descenso, llegando casi casi a la altura del nivel del mar. Esta zona también, súper bonita. Piedrecilla, sí es cierto. Por cierto que este piloto delante es Javier, que es conocido de Miguel y es la primera vez que se viene de ruta con nosotros. Vaya día que hace, madre mía. Un espectáculo. Y atentos que llega uno de los momentos del día. ¿Caída de qué? Hostia. No, 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 no. He parado ahí. ¿Y te has resbalado? No. A ver. He ido a poner aquí en el suelo y no te has encontrado el suelo. Te ha enganche cómodo. Esto habría que echarle algún nudo o algo, eh. Dos por un lado y dos por otro. Vamos. A ver. Enganchar la rueda alguno. La rueda, vaya, vaya, vaya. Menos mal que es una moto de enduro y pesa poco. Es un Osbarna 501 que pesa unos 110 kilos. Vamos. ¿Qué te digo? Mira. La número 2. La tontería, hombre. Esto ya se es por la cincha. Vamos, cuidado. Cuida que te va a pinchar. Vamos. Vamos. Agárrate, 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 que tú no llevas guantes. Agárrate, agárrate. Ya no te tiro más veces. Ya no te tiro más veces. Vamos a ver si estamos teniendo que echar una cinta a ti también, coño. Hay un buen socavón ahí en la curva, macho. Vamos. Vámonos. Pues ya habéis oído. El piloto decía que se había rebalado en la curva y cuando quiso echar un pie a tierra se cayó por el agujero. Y cada vez nos vamos acercando más a la costa. Fijaros en los árboles. Son aguacateros. Ya estamos en la costa tropical. Ya se ven cultivos tropicales, tío, por aquí. Sí. Y es que la provincia de Granada lo tiene todo. Desierto, nieve y costa. Ya está. Ha hecho la bailarina. Ha hecho la bailarina. Ha hecho la bailarina. Estoy a punto de empezar a sudar. Con el frío como he pasado hasta mañana, me cago en mi calavera. A hacer la bailarina nosotros le llamamos a caerse de la moto abriéndote de patas. Y ese pueblo que veis al fondo es Guajaralto. Aquí hicimos una parada para quitarnos ropa, porque ya hacía calor. Y como veis estamos estrenando nuestra nueva equipación de embarrados. Yo también aproveché para cambiarme los guantes de invierno por guantes de primavera. Bueno, vamos a parar, si de todas maneras tenemos que ir juntos, venga, hacemos otras paradas. Pues eso, otra nueva parada, es lo que tiene ir un grupo tan grande, que para mucho. Y es que vamos 8 motos juntas, que somos bastantes. Antonio, te quedas último, por huevón, jeje. Las curvas en las zonas de cuestas estaban totalmente trilladas de pasar las motos. Y por primera vez en este día aparece ante nosotros el mar Mediterráneo. La verdad es que este año vamos muy muy bien de tiempo, se nota que hemos salido pronto. ¡Cuidado con el chiquillo por aquí! ¡Olé, qué bonito! ¡Qué bonito, señores! La verdad es que sin los dichosos invernaderos sería todavía más bonito. ¡Eeeh, jeje! Están flipados los compañeros, animando ahí en la curva. Y este pueblecito que veis ahí abajo es Molviza. ¡Salobreña! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, coño, que es Miguel! Digo, hostia, que viene una maxi por ahí. ¿Por ahí? ¡Que me jodan, en serio! Tramo Cachondo. La organización lo tenía marcado como Cuidado Tramo Piedras. ¡Nada, no pasa nada! Es piedra, pero se puede, ¿eh? Vaya diferencia de sonido, ¿eh? Esta es la bicilíndrica de Miguel, las otras son monocilíndricas. Y este tramo también muy divertido. La verdad es que estas son las cosas que uno se acuerda al final de la ruta. Ya se ensancha, ¿no? Vale, era el tramillo ese solo. Un poco picante gusta, coño. A ver, claro, con 200 kilos. El siguiente lo pasas con esta. El picante gusta. ¡Los de cabeza tenemos que parar un segundo, porque los de atrás se han perdido! Madre mía, no quiero ni pensar qué pasaría si llevásemos un roadbook. Y mientras tanto, Miguel... Y por aquí, por la costa, que la cosa estaba, que lo mismo te encontraba un charco, que lo mismo pillabas polvo. Y estamos ya dentro del valle del río Guadalceo. Nos queda muy poco para llegar al avituallamiento. Pero antes, una cuesta hacia abajo bastante pendiente. Vea, pero no ofreces frenar que nos caemos, coño. Es mejor ir más rápido. Esto es que es mejor eso, no frenas mucho que si no te caes. Hay que frenar con el trasero solo, evidentemente, pero... Llegamos al avituallamiento. Oye, pues si han llegado motos, sí, y han llegado ya unas cuantas. Aquí no hay sitio. Ah, déjala afuera. Venga, vamos a dejarla afuera. Pues el avituallamiento consistía en bocata de jamón y tomate y fruta. Plátano, naranja, manzana, etc. Ni de los mejores, ni de los peores. No estuvo mal. Y este de aquí es Alex Sanko, que no sé si lo recordaréis de la transhispanía. Alex Sanko, si no, la moto... Bueno, tú tienes dos, sigue manteniendo la BMW. Prima hermana de la tuya. A ver, correcto. ¿Esta es la S o la E? S. ¿Nos van a regalar una moto o qué? Estamos aquí negociando. ¿Dos motos, coño? Y este es David, que está colocando la segunda parte del roadboot en su porta-roadboot. ¿Por qué? Porque el que dieron era demasiado grande y había que partirlo en dos. Y aquí los compañeros que aprovecharon y pillaron a Jaime y le pidieron todos una pegatina. Ahí estamos, sí señor. Miguel, Miguel, ¿cómo estás, cómo estás? Gracias. Gracias.